buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una mansión tenemos la mujer de negro film dirigido por james watkins y protagonizada por daniel redcliffe serian kings roger alan sophie stocking y jessica rain por una duración de 95 minutos del género terror y drama fue estrenada en el 2012 esta historia empieza en un pueblo inglés llamado christian gifford en 1889 tres niñas están tomando el té y de repente notan una presencia en la habitación apareciendo en trance las chicas saltan por la ventana del dormitorio como si fueran peter pan y bueno al parecer no lo son entonces más tarde en 1906 en la era edwardiana de londres la esposa del abogado arthur kitts estela muere después de dar a luz a su hijo joseph entonces cuatro años más tarde arthur recibe instrucciones de visitar a christian gifford para recuperar los documentos que dejó a lice draplo la dueña fallecida de earmarsh house una propiedad aislada y desolada en las marismas como preludio de la venta de la casa al llegar arthur encuentra a los aldeanos fríos y poco acogedores aunque encuentra simpatía en el rico terreteniente local samuel daily que lo invita a cenar entonces a la mañana siguiente azul se encuentra con el señor jerome que intenta pues eso sacarlo de pueblo a toda prisa sin imbutarse arthur viaja a el march house allí se distrae con ruidos algo extraños luego encuentra una habitación ligada a una entidad espectral con atuendo funerario una mujer vestida toda de negro entonces ellos sonidos en las marismas de un carruaje y un niño que grita pero no ve a nadie en la calzada más tarde intenta alertar al alguacil de la aldea quien desestima sus preocupaciones dice que bueno que suele pasar dos niños ingresan en la estación con su hermana victoria quien ha ingerido lejía y muere casi de inmediato esa noche sam revela que él y su esposa elisabeth perdieron a su hijo pequeño por ahogamiento elisabeth sufre ataques de histeria que atribuye a que su hijo habla a través de ella cuando sam intenta llevar a arthur a el march del día siguiente una pandilla de hombres lo ahuyentan el padre de victoria culpa arthur por su muerte ya que arthur vio a esa mujer en el march una vez en la casa arthur descubre la correspondencia entre alice y su hermana jenneth ella exige ver a su hijo nathaniel a quien los drablows han adoptado formalmente y le han prohibido contactar debido a que no está mentalmente capacitada para cuidar de él lo que ella niega un certificado de defunción revela que nathaniel se ahogó en un accidente de carruaje en el pantano entonces jenneth escribe y culpa a alice por salvarse solo a sí misma y dejar el cuerpo de nathaniel en el pantano otro certificado de defunción muestra que jenneth se ahorcó de una viga en la habitación prometiendo nunca perdonar alice esa noche arthur escucha ruidos en la habitación que ahora está abierta desde una ventana de la misma y en el acto final de esta historia arthur ve a un niño que sale del suelo camina hacia la casa después sale y ve a más niños muertos en las marismas y a una victoria entre ellos de vuelta en la casa ve la aparición de una mujer ahorcándose entonces sam recoge a arthur a la mañana siguiente ya en la ciudad la casa de jerome se incendia con su hija adentro cuando arthur intenta salvarla ve a la mujer de negro incitando a la niña a quemarse la gente del pueblo también culpa a arthur por esta muerte en la tumba de su hijo elisabeth le dice a arthur que la mujer de negro es jenneth quien reclama a los niños del pueblo al hacer que se quiten la vida en penitencia por el hecho de que le quitasen a su propio hijo arthur se da cuenta de que su hijo joseph que vendrá a christine giford esa noche es la próxima víctima de janet en un esfuerzo por levantar la maldición arthur y sam encuentran el cuerpo de nathaniel en el pantano y lo colocan en su vivero donde arthur atrae a janet hacia él arthur y sam entierran a nathaniel con janet aunque su voz resuena en la casa diciendo que nunca perdonará los males que sufrió suponiendo que janet se tranquilice arthur se encuentra con joseph y su niñera en la estación de el tren mientras se despide de sam arthur ve a la mujer de negro que atrae a joseph a las vías intentando salvarlo tanto él como joseph son asesinados por el mismo tren que se aproxima entonces sam horrorizado ve los fantasmas de los niños del pueblo y a la mujer de negro el tren pasa y en las vías estela recibe a arthur y a joseph la familia se reúne felizmente mientras la mujer de negro observa fin de esta historia en general salí de ver la película algo asustado que es el objetivo de todas las películas de terror entonces lo llamaría un éxito tiene algunos defectos pero es una película sólida que sería genial para ver un día de lluvia siempre y cuando no esperes ver a daniel redcliffe separarse de harry potter deberías disfrutar de la mujer de negro la dirección de arte realizada por paul girardini es uno de los elementos mejores de toda la obra si la dirección es sólida y si la edición establece el ambiente pero la dirección de arte realmente une todo como ocurre con la mayoría de las películas de terror el espacio físico de cada escena se presta mucho al efecto en general la cantidad de detalles que se le dio a cada conjunto fue simplemente fenomenal la actuación de daniel redcliffe es una de ellas si alguna vez has visto a harry potter y la cámara secreta sabrás a lo que me refiero sus expresiones faciales sus emociones todo sobre su actuación era idéntico a chambers estaba emocionado de ver si podría romper con harry potter pero eso es todo lo que pude ver a lo largo de la película mi valoración de la mujer de negro es de un 8 sobre 10 creo que este es el tipo de película que haría sólida la visualización en halloween una noche oscura con el volumen de subido a tope y las luces apagadas por completo es un retroceso al tipo de horror que no creerías que hicieran más y me alegra que hayan hecho una excepción para producir esto nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado